Más que yo en este extraño salón, sin alguien que nos diga dónde, cómo y cuándo nos empezamos. Una gracia de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin alguien que te cuente las caricias que te voy dando. No hay fundamentos de sal y limón, nos prometimos querernos los dos. He echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar, he echado de menos. Soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Quiero que sea así tu alma pegada a mí, mientras no queda no quiero, dejándote la piel, dura poco a poco todos sus deseos. No hay nada que hacer, creernos aquí, dándonos secretos, diciéndonos maldito que lo nuestro siempre será eterno. Cuando así ha venido. para el gol prometimos que amé amado y no te he echado de menos todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar te he echado de menos he soñado el momento de verte a mi lado y cuando te llevas yo te he echado de menos yo te he echado de menos te he echado de menos te he echado de menos todo este tiempo con mis padres de menos bajo esa전 aku ¡Gracias!